La verdad tuvimos un partido muy difícil. Ustedes pudieron ver que creamos muchas ocasiones, falta un poco de fortuna nada más. Y nosotros seguimos con la fe intacta. Solo tenemos que seguir trabajando, matemáticamente tenemos posibilidades. Así que hay que mantener la fe, seguir trabajando, tenemos la misma ilusión, las mismas ganas. Y todavía no se acaba esto, quedan muchos partidos por jugar y muchos puntos, obviamente. Entonces, tenemos que ganar, esa chica al margen de error. Y bueno, hay que seguir preparándonos para eso. Siguiente pregunta, Gabriel Maurán. Buenos días. Simplemente, nosotros nos apoyamos siempre mucho. Bueno, como te dije, nosotros ya llevamos mucho tiempo trabajando en lo mismo y hemos tenido situaciones similares. Lo único que hay que hacer es seguir trabajando, seguir concentrados y enfocados en, en los últimos partidos que quedan. Obviamente, como le dije antes a tu compañera, sea chica el margen de error. Entonces, tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Así que vamos a seguir entrenando, seguir luchando hasta el final. La fe está intacta, como les dije antes. Y solo queda seguir preparándonos y seguir peleando hasta lo último. Siguiente pregunta, Radio Juan. Saludos. ¿Consusas? ¿Estás tranquilo? ¿Qué puedes terminar acá en Barcelona? Tranquilamente, viendo que Máximo va a continuar en el equipo. Obviamente, uno siempre quiere jugar. Pero, ¿qué te puedo decir? Estoy en el equipo más grande del país. No me conformo siendo el segundo. Siempre hay una competencia sana entre los dos. Yo con Máximo vivo súper bien. Somos muy buenos amigos. Y es decisión del técnico. Siempre el técnico sabrá quién está mejor. Sabrá cuándo será mi oportunidad. Solo Dios sabe si será aquí, si será en otro lado. A mí me gustaría quedarme en Barcelona, lograr muchas cosas. Libertadores, quedar campeón muchas veces en el torneo nacional como titular. Pero, como te dije, el técnico sabrá cuándo será mi tiempo. Y siempre me va a poner al mejor. Bueno, hoy Máximo está en un gran nivel. Ustedes pueden verlo en todos los partidos. Así que no hay nada de qué discutir. ¿Cuántos años tiene compasión? ¿Cuántos años tiene compasión? Me quedan tres. Siguiente pregunta, Oscar Ortega de Radio Rumba. Buenos días, Víctor. ¿Cómo analiza en lo personal este remate de la segunda etapa? Algo convulsionado en cuanto a lo extrafutbolístico. Lo que se dice de supuestos arreglos de partidos, tema arbitral. Lo apretado que está la tabla de posiciones hoy en día. En lo particular, ¿cómo analiza este remate de esta segunda etapa, Víctor? Buenos días. La verdad, ha sido un campeonato muy emocionante. Se da cuenta que hay muchos equipos que están peleando en la punta de la segunda etapa. Eso es lo lindo que tiene el fútbol. Obviamente nos gustaría ganar la segunda etapa, llegar a la final, quedar en campeones. Y solo lo vamos a lograr trabajando, ganando la mayor cantidad de puntos, si es posible ganar todos los partidos. Y, bueno, hay que prepararnos para eso. Y nosotros tenemos la fe y sabemos que podemos lograrlo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos hace falta? Ustedes pueden darse cuenta que, por lo general, nosotros dominamos los partidos. Somos el equipo que propone siempre, el que tiene dinámica, el que siempre busca generar ocasiones de gol. Nos ha de hacer falta un poco de fortuna, nada más. Seguramente estos últimos partidos van a llegar. Como te dije, hay que mantener la fe. Y nosotros nos estamos preparando para ganar todos los partidos que quedan. No nos estamos preparando para empatar de visitante y ver qué pasa. Estamos preparándonos para ganarlos todos. Nosotros siempre queremos ganar, siempre queremos ser los protagonistas de cada encuentro. Porque, bueno, Barcelona está para eso. Sí, como les dije, el margen de error cada vez es menor. Lo que queda es ganar los próximos partidos. El que se distraiga va a salir de la pelea. Nosotros seguimos en la lucha. Como tú dices, estamos a cuatro puntos. Si te pones a pensar, no es mucho. Entonces, nosotros estamos concentrados y ahora solo estamos pensando en el partido contra Aucas. Que para nosotros ahora es el más importante.